bienvenidos a un nuevo episodio de fc autos lleno de acción suspenso romance y clickbait hoy vamos a continuar trabajando lo que es la restauración del piso de bolcho del bolcho que ustedes se pueden ganar recuerden este auto va a estar en un concurso para que alguien de ustedes se lo gane recuerden que las bases para participar en lo que es el concurso de un ganador de este auto y nueve premios más están en los 12 episodios anteriores pero básicamente en resumidas cuentas viene siendo uno que estén suscritos al canal obviamente y dos que la serie de la restauración o la serie desde la presentación del bocho en adelante vean los episodios completos los otros dos puntos están en el episodio pasado pero lo más importante vienen siendo esos dos ahora sí vamos a empezar a trabajar en lo que es el piso y lo primero que vamos a hacer es restaurar lo que es el hoyo que tenemos en la parte de atrás así que vamos a comenzar pásenlo barrido lo que vamos a hacer para empezar con la restauración es obviamente tapar el hoyo que más que está más grande y viene siendo aquí en esta parte de atrás de lo que es el bocho esta parte lo que tengo que hacer yo es recubrirla y lo que voy a hacer es utilizar fibra de vidrio para poder hacer eso sin embargo esta parte de aquí no debe de estar sucia para poder hacer el proceso entonces lo que voy a hacer es utilizar esta este removedor de pintura porque si utilizo una lija muy abrasiva voy a terminar desbaratando todo el metal y no quiero hacer eso y con este removedor de print de pintura voy a limpiar toda el área por donde voy a poner lo que es la fibra de vidrio comencemos bueno hasta ahí lo vamos a dejar con este tipo de aditamento este tipo de disco para remover pintura ahora lo que voy a hacer es empezar a lijar pero vamos para abajo lo voy a hacer perdón si te veas la cara no sé qué decir al respecto voy a utilizar este este disco de cerdas de metal le voy a pegar también una limpiada aquí en el hoyo de ella para dejarlo listo para poder trabajar con lo que es la fibra de vidrio y lo que es el bondo que ahorita lo voy a explicar muy a detalle cómo lo pueden utilizar recuerden que este proceso viene siendo un proceso alterno o alternativo a lo que sería poner metal y soldar pero como no todos tenemos soldador y no todos sabemos utilizar una soldadora de manera adecuada es por ello que estamos utilizando la fibra de vidrio para que tengan ustedes también una opción de cómo restaurar con fibra de vidrio ahora sí vamos a seguir con el proceso de pues de cepillado bueno ya terminamos de limpiar muy bien todo el área además de haber lijado haber pulido estuvimos casi un día y medio completo pero para qué vamos a filmar eso vamos a comenzar primero con la restauración obviamente del área más afectada que viene siendo esta parte de aquí y lo que voy a hacer primero es utilizar un poco de thinner o thinner o solvente para limpiar muy bien el área antes de empezar a aplicar lo que es la fibra de vidrio ok perfecto la idea de ponerle un reductor o un solvente a esta área es para terminar de eliminar cualquier detalle de óxido que pudiera estar obviamente entre medio de estas partes y ya una vez limpio y obviamente la ventaja de esto es que se saca muy muy rápido vamos a empezar entonces a aplicar lo que es una tela de fibra de vidrio nosotros pedimos en línea este kit que es una un kit de reparación de fibra de vidrio y también pedimos en línea en avanzador parts obviamente esta tela de fibra de vidrio no creo que necesitemos las dos porque aquí viene en el kit viene ya ya lo revisamos viene todo lo que se necesita para hacer la reparación sin embargo yo les quiero comentar que si ustedes llegan a utilizar en vez de esta de este petatillo o de esta telita de fibra de vidrio si ustedes llegan a utilizar este tipo de fibra de vidrio necesitan a fuerza utilizar una mascarilla al momento de estarlo aplicando si utilizan este estilo esto es más que todo como una especie de tela y es flexible entonces no correrían ustedes un riesgo pero sin embargo como les digo tomen las medidas de seguridad necesarias para que no vayan a correr ustedes ningún riesgo en mi caso yo voy a utilizar esto y además voy a utilizar obviamente guantes de nitrilo y dependiendo de ahorita estamos en la en intemperio no y están las puertas abiertas del auto pero dependiendo de qué tanto vapor se vaya a sudar por lo que es la resina vamos entonces a utilizar mascarilla si no necesitamos la mascarilla no lo vamos a utilizar para poderlo explicar mejor sin embargo reitero y vuelvo a repetir y vuelvo a repetir si utilizan este tipo de fibra de vidrio usen una mascarilla por favor voy a recortar un poco de la tela lo que voy a hacer en este caso a la cámara para acá por favor voy a agarrar y voy a pegar primero esta parte de aquí si hago demasiado larga la tela voy a terminar este impidiendo que se que se adhiera muy bien entonces voy a hacer un corte más o menos así entonces lo que voy a hacer ahorita es más o menos medir qué tanto necesito necesito más o menos esto de tela casi la mitad yo creo que así quedaría bien entonces ahora lo que voy a hacer es hacer la mezcla estos productos te dicen cómo lo debes de mezclar y de hecho esto lo podrías usar para mezclar sin embargo nosotros tenemos estas estos recipientes de mezclado de pintura voy a utilizar uno de ellos si las instrucciones te van a decir exactamente cuánto de resina y cuánto de aditivo necesitas tú para aplicar y para revolver dependiendo de qué tanto material vayas a utilizar por una onza de resina son diez gotitas de reactivo aplicar más o menos una onza le vamos a poner algunas gotas 7 8 9 y 10 este kit está padre porque viene con todo para aplicar y revolver perfecto ahora para aplicarlo voy a utilizar una brocha y para ponerlo lo que voy a hacer es primero agarrar la brocha ok ok y voy a empezar a poner la tela es por eso que estoy utilizando guantes como ven porque es más fácil aplicarlo y pues solamente me quito los guantes y me pongo otros y necesito si están demasiado vamos a ponerle más como ustedes ven me estoy enfocando en esta área primero si necesito aplicar más resina la puedo aplicar lo que estoy haciendo con esta tela es evitando que siga haciéndose más grande el hoyo y después de esto le puedo aplicar yo lo que es bondo porque realmente no me interesa que quede la forma del piso se va a estar cubierta va a estar cubierta de alfombra entonces aquí lo importante es evitar que el hoyo se siga haciendo más grande cuando ya lo apliques dura mucho tiempo en secar? depende de que tanto reactivo le agregues en mi caso va a durar unos 40 45 minutos para empezar a secar pero para poderlo trabajar después es más o menos dos horas a 24 horas depende de que tanta rigidez quieras que tenga al final la pieza pues yo creo que queremos que quede muy bien así es entonces lo que vamos a hacer es trabajar en esto y ahorita vamos a seguir con los demás hoyos que tenemos en el piso que no son tan importantes o bueno que no son tan tan profundos tan grandes así es como este mientras este termina de secarse o de fraguar lo estoy aplicando así en punto porque si llego y lo jalo con lo que es la resina y lo que es la tela que es muy delgada se va a jalar la tela y va a perder la forma que le estoy queriendo aplicar vamos a aplicarlo un poquito más en esta parte de aquí solamente un poquito más en el área donde se requiere más pero no lo voy a aplicar demasiado porque después lo voy a recubrir con lo que es la masilla de fibra de vidrio que también adquirimos bueno esto ya está vamos a ponerlo así esta es la ventaja de este tipo de telilla o petatillo de fibra de vidrio que es muy fácil de amoldar perfecto ahí lo vamos a dejar entonces secar y vamos a empezar a trabajar en las demás áreas ahora para trabajar en lo que es la estructura del piso vamos a utilizar nosotros lo que es la fibra de vidrio pero en masilla para dejarlo de tal manera que quede muy sólido muy fuerte pero al mismo tiempo que tenga una elasticidad para que no se vaya a resquebrajar con el tiempo entonces lo que voy a hacer ahorita bueno antes de empezar a trabajar con esto voy a aplicar thinner thinner o reductor o solvente lo voy a aplicar en esta área de aquí que es en el área donde voy a trabajar y es lo que me gusta de estos productos que secan muy rápido y puedes empezar a trabajar casi inmediatamente después de aplicarlo perfecto voy a dejar esto afuera para no estarlo oliendo y ahora sí lo que vamos a hacer es empezar a trabajar en mezclar en lo que se seca esto en mezclar lo que es la fibra de vidrio voy a aplicar un poco en cartón y voy a utilizar este metal que utilicé para lo que es las pruebas de pintura del rin voy a revolver primero el producto recuerden si aplican demasiado reactivo van a tener un problema de que se les va a sacar demasiado rápido entonces ahorita lo que vamos a hacer es ir poniendo de poco en poco entre más reactivo le pongan más rápido va a secar no queremos que seque rápido vamos a hacerlo más así y lo vamos a revolver muy bien hasta que quede en un color uniforme la primera capa que vamos a poner va a ser muy delgada y es simplemente para cubrir los contornos de tal manera que se cubran todos los hoyos vamos a poner una capa la vamos a dejar secar y después aplicaríamos otra capa más un poquito más robusto la ventaja que tenemos aquí es que como esto va a estar cubierto de alfombra no vamos a tener la necesidad de dejarlo completamente liso o bonito o estético simplemente que sea útil y que cumpla con la función que nosotros queremos que en este caso es reforzar la base y cubrir los hoyos perfecto lo vamos a dejar secar un poco y después vamos a aplicar una capa un poco más gruesa desde aquí hasta acá bueno ya pasaron más o menos unas 4 o 5 horas nos fuimos a comer de hecho y ahora sí si pueden ver aquí la fibra de vidrio está completamente rígida aquí es donde estaba el hoyo y no se mueve y ahora sí lo que vamos a hacer es poner la resina de fibra de vidrio sobre toda la superficie aquí vamos a trabajar en esto lo vamos a recubrir y vamos a terminar de recubrir los demás hoyos que tenemos o las demás áreas que tenemos aquí que como pueden ver también quedó completamente rígido perfecto nos sobró un poquito voy a trabajar de una vez en el área de ahí para que no se me termine de secar y endurecer ya pasaron 24 horas desde que pusimos lo que es la masilla de fibra de vidrio y como pueden ver aquí aquí es donde estaba el hoyo y está completamente tapado y completamente rígido y ahora sí ya que está seco lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a aplicar un recubrimiento acrílico este recubrimiento se utiliza mucho en lo que es la base de las cajas de los pickups y lo que va a hacer esto es proteger contra posible oxidación en el futuro va a proteger también lo que viene siendo el metal del piso y al mismo tiempo va a ayudar a que no exista demasiada vibración o ruido cuando estemos conduciendo y este producto en específico ya viene premezclado se podría meter un poquito de agua un 20 o 30 por ciento pero se puede aplicar así directamente y lo que vamos a hacer es con una brocha lo vamos a empezar a aplicar si llegas a necesitar una mascarilla por el olor utilízala pero no te afecta no hay toxinas al momento de respirar este producto así que no corres ningún riesgo voy a comenzar en esta parte de aquí pero como les digo vamos a recubrir todo el piso completo y también ciertas partes de los lados yo creo que va a ser un poco más difícil la verdad no más lleva tiempo pero es relativamente un poco más difícil la verdad no más lleva tiempo pero es relativamente un poco más sencillo y no necesitamos agregarles más capas con una capa bien espesa va a recubrir muy bien y esta pintura o este recubrimiento se le puede aplicar pintura automotriz sobre ella o se le puede aplicar inclusive más fondo si se requiere bueno pues ya terminamos de restaurar y reparar lo que es el piso de este bocho y la verdad quedamos muy contentos de lo que es el resultado de todo el oxido que tenía de todos los hoyos que tenía lo dejamos en perfectas condiciones y este es el primer paso para comenzar o para seguir más bien dicho con lo que es la restauración de todo este bocho vamos a seguir trabajando vamos a hacerlo lo más continuo y lo más rápido posible para que se lo puedan ganar en cuanto lleguemos a los 500 mil suscriptores y nosotros ya tenerlo listo para cuando llegue ese momento nuevamente muchísimas gracias a todos ustedes que nos siguen y que nos ven y que están suscritos y muchísimas gracias también a avanzador parts por todo su apoyo en la realización de nuestros videos porque sin ustedes y sin ellos no podríamos hacer este tipo de concursos muchísimas gracias y hasta la próxima gracias